El príncipe William ha insinuado la posibilidad de alejarse de sus deberes reales para dedicar más tiempo a su esposa, Kate Middleton, quien ha estado luchando contra una enfermedad. ¿Significa esto que renunciará a su derecho al trono? Actualmente en Balmoral con su esposa Kate Middleton y sus hijos, el príncipe William ha compartido noticias positivas sobre la salud de Kate, expresando satisfacción con su progreso, afirmando que se está recuperando del tratamiento contra el cáncer y pasando tiempo de calidad con sus hijos durante las vacaciones de verano. Según una fuente confiable, el príncipe William parece feliz y tranquilo con el progreso de Kate. Antes de continuar, dale me gusta a este vídeo y suscríbete a nuestro canal. La fuente también mencionó que William y Kate, junto con sus tres hijos, el príncipe George, la princesa Charlotte y el príncipe Louis, están aprovechando al máximo su tiempo juntos en Balmoral. Sin embargo, hubo un factor adicional, su información personal se reveló en un mensaje público ya que se sintió obligado a revelarla. La familia real y sus seguidores han respondido con intensas emociones a este anuncio. William sorprendió a todos al revelar su participación en los deberes reales. La prensa real ha especulado que podría estar poniendo en peligro su derecho al trono, planteando preguntas sobre la perspectiva del príncipe Harry sobre el asunto. Investigaremos las revelaciones inesperadas hechas por el príncipe William, desvelando parte de la información menos favorable que la familia real ha ocultado deliberadamente durante años. La historia de amor entre el príncipe William y Kate Middleton comenzó en 2001 cuando ambos eran estudiantes en la Universidad de St. Andrews en Escocia. Se conocieron en ese momento, y su amistad evolucionó hacia una relación profunda. Su creciente vínculo rápidamente captó la atención de sus compañeros y de personas de todo el mundo. Su romance formal comenzó en 2002, con su primera aparición pública juntos durante unas vacaciones de esquí en 2004, marcando el inicio de su relación ampliamente seguida. La presencia de Kate en la graduación de William en la Real Academia Militar en diciembre de 2006 alimentó la especulación sobre un compromiso inminente. Sin embargo, la pareja enfrentó numerosos desafíos a principios de 2007, experimentando una breve separación. Este periodo de separación les ayudó a madurar como individuos y como pareja. Para finales de ese año, se habían reconciliado y estaban más dedicados que nunca. El príncipe William le propuso matrimonio a Kate en 2010 durante un viaje íntimo a Kenia, usando un anillo de zafiro que había pertenecido a su madre, la princesa Diana. Su compromiso atrajo la atención mundial, dotando a su historia de un encantó especial. La pareja intercambió votos en una gran ceremonia en la abadía de Westminster el 29 de abril de 2011, presenciada por millones en todo el mundo. El famoso beso en el balcón del Palacio de Buckingham fue un momento memorable para todos, con Kate luciendo impresionante en un vestido diseñado por Alexander McQueen. Desde entonces, su familia ha crecido con la llegada del príncipe George en 2013, la princesa Charlotte en 2015 y el príncipe Lewis en 2018. Cada nuevo miembro de la familia real ha deleitado al público, estableciéndose como miembros queridos de la familia. Una anécdota divertida protagonizada por el príncipe William tomó por sorpresa a los padres de Kate Middleton, Carol y Michael Middleton. Michael Middleton pronunció un discurso de boda muy bien recibido, narrando un incidente humorístico que involucraba a su yerno. Este aterrizaje inesperado podría haber causado un daño significativo al techo, ilustrando un lado más ligero de las interacciones reales y recordando que incluso en posiciones de alto nivel hay oportunidades para el disfrute y las sorpresas.